¿Dónde era? Vale, lo más importante Lo más importante, la caja La caja porque yo necesito ya Necesito armas Necesito armas Vamos a intentar dejar uno Vamos a abrir aquí ya Vale Cogemos a la bestia Vamos a chocar A la vez que cojo la bestia siempre con la pichón lío Aquí podemos hacerlo desde aquí No hace falta pegar saltito Ni nada Subimos aquí Abrimos aquí Venga, venga, cojones, dale Vale, ¿y ahora? ¿Dónde era? Ah, no, vale, era más para allá Mierda, 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 mierda Vale, la caja tampoco está aquí ¿Dónde estaba la caja? Vuelvo enseño Y todo sigue siendo tan disparado como antes Vale, vamos a ver, vamos a ver Aquí es donde tengo que abrir también Vale, abrimos aquí Vale, aquí, exacto Aquí es donde tenemos que abrir Que es la siguiente Vale, perfecto La tercera es aquí Vale, abierto está Vale ¿Y dónde, dónde, dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Aquí, perfecto Ya la hemos tirado Y ahora, pues Ahora vendremos a cogerla Vale Siempre me hago la picha un lío ¿De dónde cae? Creo que es aquí Aquí está, perfecto Muy bien, pues tenemos todas Ahora, pues nada A Hacerla La última Vale Perfecto Esta que arma era Esta que arma era Ay, 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 ay Esta es buena, esta es buena Esta es buena, esta es buena Vale Vale Vale, no me jodas que nos la ha dado Vale Vamos a hacer esto Perfecto Y tenemos la tercera ya Vale Que vengan por aquí Por aquí Venid por aquí, muchachos Venid por aquí Ahí, ahí Perfecto Venid por aquí Aquí, seguidme Seguidme Bien, 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 bien Me estáis siguiendo bien Perfecto Vale Muy bien, señores Pues nada Ya tengo el último Lo cogemos Y nos piramos O no Todavía queda Aquí no Tengo No, no, no Todavía queda la otra ¿No? Es verdad Son cuatro Vale, vale, vale Tengo que ir, claro Tengo que ir al otro lado Vale Perfecto Necesito la caja Vamos a ir primero Esto que es lo que era Esto que era Este era el doble disparo ¿No? No Vamos a ir primero por el Recarga rápida Que es lo que más Me interesa Ahora mismo Pero primero Vamos a abrir aquí Vamos a hacer ya Del tirón Bueno, del tirón No sé si podré hacerlo A ver si me acuerdo Este Donde era Vale Este sí me acuerdo Donde era Este abrimos también Desde aquí La verdad es que todavía No sé para qué sirve eso Sinceramente No tengo Ni puñetera idea Vamos Perfecto La caja está aquí Tiramos esto Y damos un garbeo por aquí Vale Aquí no se puede abrir Vale Nos quitamos ya Cogemos esto Muy bien Perfecto No, no, no No, no No, no Cuidado Cuidado con los golpes Cuidado con los golpes No, mierda No me jodas Qué pasa Vale Vamos a coger la recarga Rápida Cógela No Que vale Que son tres mil Bueno Entonces Obviamente Abro caja Abro caja Vamos Paluna de apoyo Bien Ah no Escopeta Vale Bueno Escopeta no está mal Único problema Que sí Que tarda en recargar Pero bueno Que se le va a hacer Pero mira Cojo el catapum Me quito unos cuantos del medio Abro aquí Perfecto Y ahora solamente tengo que ir allí arriba Vale Conforme caemos Abrimos la puerta Luego ya más para acá ni nada No para abrir No A ver Tenemos aquí la esta Vale Perfecto Tú por cuantazo Que te doy Chaval Vale Lo quitamos Ahora vamos a dar unas cuantas vueltas Vale Esta es como si fuera La 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 S12 Pero que era La Se llama Así Esto mata Esto La otra vez me hice yo En el otro El 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 o dos bueno, podemos dejar dos vale, coño, si me da nada más que en el brazo ¿cuántos quedan? quedan dos perfecto nada ahora con esos dos lo que voy a hacer es meterme dentro ya, hacer la invocación del tirón vale, perfecto, lo hacemos vale vamos a ver, ¿por dónde venimos? vale, aquí yo tengo que dar la vuelta un poco más vale, por aquí seguimos, ¿te ves? vale, vale, no quiero dar la vuelta por allí por si acaso, no voy a salir a la deje vale, esta zona vienen todas seguidas por aquí me parece bien esto es fácil, desde luego cuando hay un jugador no hay problema cuando hay varios, pues ya empezamos a liarnos que si uno tira por otro lado que si otro para acá, para allá acaban tropezando y acaba muriendo alguno vale, perfecto conseguido el principio del fin vale tenemos los cuatro ahora saldrá creo que sí, sale nuestro amigo y vamos a ir a ver si me acuerdo creo que era en el puente vale vale ya viene este sí, exacto, ya viene este vale, con la escopeta yo creo que aquí la cuestión es que no me tropiece vale, perfecto vale, vamos a coger aquí ya la recarga rápida ahora ya es fundamental ¿por qué haces tanto ruido? ¿es porque te estoy disparando? vale, vamos a intentar cerrarlo espero que no fuera veneno vaya vale, perfecto vale, perfecto vale, más munición bueno, venga, la cogemos si nos tenemos que ir aquí bueno, pues nada he hecho todo en la oleada 7 así que vamos a ir ya directamente al puente vamos, vamos pasa que ahora me canso y claro, tenía que haber pillado es que no tengo dinero para pillar lo de la resistencia vale, yo creo que era aquí donde se abría la grieta creo, vamos esto va a ser la primera vez que entre esto es la primera vez que entro vale ¿y ahora qué? exacto ¿y ahora qué? ¿qué era aquí? creo que era acercarme aquí vale, perfecto oye, qué susto me has dado bien, 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 bien y ahora que aún no es el momento adecuado vale, esto era poner uno aquí ahí está, perfecto vamos a pasar a este zombie ponemos el siguiente venga, el zombie este que vale joder, macho, tanto corre este puto zombie ponemos el siguiente y ponemos el siguiente perfecto y ahora aquí está abriendo la grieta muy bien señores pues ya tenemos abierta la grieta y ya va todo uy, casi me caigo casi me caigo vamos a ver vale, ¿y ahora qué era? ¿pacapum? tiene que salir sale, no sale que había que hacer que había que hacer ah, vale aguantá gracias por vuestro servicio a los jefes supremos vamos a proceder con la asimilación total de esta dimensión ahí está vale, ¿y ahora qué? vale, tengo que coger esto vale, ¿y ahora qué? ha salido ya el pacabum ¿no? o si me deja el gilipollas este ah, vale no, ahora creo que salió otra vez el bicho este coste 5000 vale, es que no tengo claro, es que necesito para poder ya que viene, que viene eres tan feo que no me extraña que te hayan puesto loco mira, voy a quitar el zombie este ya, el paso de ronda y ahora vale 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 ahora abre la boca mierda, mierda que me he confundido me he confundido ahí porque el nota se ha girado vale, perfecto vale vale vale, venga vamos, vamos que estamos aguantando bien vale con este arma yo creo que tiene que ser la hostia vamos voy a intentar hacer vale vamos a hacer ya vamos la primera arma bueno, vamos a hacer primero vamos a dejar un aquí vale cogemos puntos dobles perfecto vale yo creo que ya queda uno así que vamos a ir a modificar y vamos a modificar la escopeta la escopeta hay que tener un cuidado aquí que no vea hostia que hay más aquí vale, 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 vale vale, la tengo guay guay del paraguay sí, señores vale bueno, pues ya nos salimos de aquí aunque aquí la verdad se puede aguantar perfectamente mira, tenemos hasta la caja aquí todo también que por cierto aquí que ya no me acuerdo el escudo me podía hacer el escudo vale 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 perfecto guay de siempre la espalda cuidando siempre la espalda la escopeta la sacaré en el peor momento este yo creo que es el mejor sitio para dar vuelta vamos patapum venga, vamos pasamos de ronda vale, perfecto vale lo que sí quiero montar es en el tren para intentar conseguir el locro de matar a los cintos esto por dónde se sale aquí ¿esto qué es lo que es? ¿qué es esto? yo no tengo ni idea de dónde coño es esto ¿esto qué es lo que es? vale saltamos por aquí y nos vamos a ir de aquí así